¿Cómo tener tu primer millón con la fuerza más poderosa del mundo? Se le atribuye a Albert Einstein una frase acerca del interés compuesto y dice La fuerza más poderosa del universo es el interés compuesto. Si es cierto que la dijo o no, creo que tiene razón. El día de hoy vemos cómo funciona el interés compuesto y veremos el por qué es uno de los pilares más importantes en las finanzas y el mundo de las inversiones y cómo nos puede ayudar a tomar mejores decisiones para nuestras finanzas. Lago familia, yo soy Manolo, tu anfitrión de este tu canal financiero y hoy más que nunca tenemos que tener conocimientos financieros sólidos para poder mejorar nuestro patrimonio. Por eso hoy te quiero presentar una importante herramienta la cual será extremadamente útil en tu día a día. Cómo usar el interés compuesto para tener más dinero. Entonces hoy vamos a centrarnos mucho en cómo aprovechar al máximo el interés en tus inversiones. Y como yo sé que cada vez te estás convirtiendo en un inversionista más sofisticado quiero que conozcas la diferencia entre el concepto de intereses y el de rendimiento. Son dos términos que escuchamos mucho por todos lados pero son cosas muy distintas. Cuando se nos habla de intereses es la ganancia que obtenemos como inversionistas por prestar dinero ya que muchas inversiones le estamos prestando nuestro dinero a un banco, a un gobierno a través de los CETES o a una empresa a cambio de que nos den un interés como forma de ganancia. Ahora, cuando nos hablan de rendimientos es la ganancia que se obtiene como inversionista por hacer una inversión que sube de valor. Tú inviertes, por ejemplo, en un instrumento, en una acción que inicialmente te costó 100 y lo vendes en 120 ahí obtuviste 20 pesos o 20% de rendimiento. ¿Ves? Es algo muy sencillo este tema de las finanzas. Vamos paso a paso. ¿Pero cómo podemos juntar ese primer millón beneficiándonos de este interés o de los rendimientos? Te lo voy a decir paso a paso. ¿Cómo juntar tu primer millón paso a paso? ¿Qué es el interés compuesto? Muy sencillo. Se le domina interés compuesto a los intereses que vas ganando y se van sumando a tu inversión inicial y sobre el que se van generando nuevos intereses. Es decir, obtener ganancias sobre las ganancias. En otras palabras, utilizando un vocabulario más entendible, los intereses que se van generando con el paso del tiempo en tu inversión, en lugar de que te los gastes, los vas a dejar invirtiendo. De tal modo que tu inversión inicial se haga cada vez más grande y comiences a generar intereses sobre los intereses, ganancias sobre las ganancias. Algo así como si fuera la rebaja sobre la rebaja, pero en lugar de que estés gastando, tú estás invirtiendo. En resumen, bajo este modelo, no solo tu capital inicial genera valor, sino que los intereses ahora van a generarte también más potencial ganancia, nuevos intereses. Pero ojo, el interés compuesto es un arma de doble filo, ya que puede ser nuestro gran aliado para hacer crecer nuestro patrimonio en inversiones y a la vez puede ser nuestro gran enemigo si no lo sabemos utilizar de manera correcta. ¿Dónde y cuándo se utiliza el interés compuesto? Antes de pasar a la parte que más nos interesa, que es el cálculo de este interés compuesto para generar un primer millón, es necesario que conozcas dónde y cuándo podemos obtener este interés a nuestro favor. Y aquí te voy a contar todo para que tengas la película completa. Primero, ¿cómo se calcula el interés compuesto? Bueno, la fórmula es la siguiente, la estás viendo en pantalla. Y esta fórmula puede parecer algo retadora porque tienes que hacer varios cálculos, pero no te preocupes tanto por ella, sino por entender el concepto que hay detrás y ahora que pasemos a la parte práctica de ejecutarlo. Utilizando esta fórmula, supongamos que queremos invertir en un banco 10 mil pesos y te ofrecen una tasa de interés compuesta del 5% sobre tu capital, sobre tu inversión inicial. La pregunta aquí es ¿cuánto será el interés compuesto? Por ejemplo, de aquí a 3 años. Bueno, explicaremos año con año para que puedas ir viendo la diferencia en los resultados. Aquí puedes ver en la tabla cómo va incrementando nuestro interés cada año que dejamos más dinero invirtiendo. Y esto se debe a que mientras más tiempo dejemos el dinero invirtiendo, este va creciendo más ya que los intereses de los años anteriores se van agregando y van generando más rendimiento para nosotros. Es por eso que pasan de 500 de ganancia a 525 y luego a otros 551, generando un efecto bola de nieve que cada año va a ir creciendo más. Y esto sin agregar capital adicional a tu inversión. Solamente estás reinvirtiendo tu capital y las ganancias. ¿Diferencia entre el interés simple y el interés compuesto? Existen dos tipos de inversiones que te pueden ofrecer. Una se llama con inversión de interés simple y otra con interés con efecto compuesto. En la simple no aplica el fenómeno de reinversión de las ganancias. Si te dan un interés, pero no va a generar un efecto tan potente como el de la versión compuesta. Y ahora que veas el ejemplo, te vas a quedar sin palabras. En los siguientes gráficos vas a poder ver la diferencia entre el rendimiento que te ofrece un interés simple con un monto de inversión inicial de 10 mil y es que a un periodo muy largo vamos a simular a 50 años con tasas del 5, 10, 15, 20%. Y me vas a decir Manolo, a 50 años aquí solo quiero que veas el impacto en el tiempo. En unos momentos vamos a ver ejemplos ya muy realistas en cuanto a plazo, en cuanto a monto y en cuanto a tasa. Vamos a ver el ejemplo del 5%. Únicamente vas a estar teniendo un interés adicional de 25 mil pesos que al final te van a estar dando 35 mil incluyendo los 10 mil que habías invertido. En el mejor de los casos con un 20% tú solo vas a estar obteniendo 100 mil pesos de intereses. Con esto puedes ver que independientemente de la tasa que te estén pagando si tus intereses no están trabajando para ti con este efecto compuesto la verdad es que te vas a estar perdiendo de muchas oportunidades. Y por oportunidades me refiero a que veas ahora este ejemplo en la siguiente gráfica donde estamos invirtiendo los mismos 10 mil pesos a este mismo ejemplo de muchísimos años a 50 años a las mismas tasas pero utilizando el interés compuesto. La diferencia va a ser enorme ya que si nos vamos al mejor de los casos que fuera una inversión a una tasa extremadamente buena del 20% tus ingresos pueden ascender a más de 90 millones de pesos. Ya con un escenario de una tasa más realista el 10% podemos alcanzar hasta 10 millones de pesos con los 10 mil iniciales. Es por esto que te tengo que remarcar la importancia del interés compuesto y de cómo lo puedes utilizar a tu favor para que tengas más y más beneficios. Y ojo en el canal ya hemos visto varias estrategias que es Isofipos Fintech ETF bolsa de valores planes personales de retiro donde podemos obtener tasas promedio anuales que históricamente las hemos revisado y superan el 10%. Interés compuesto en los créditos Como ya vimos el interés compuesto va generando interés sobre interés pero esta lógica también se utiliza a la hora de los créditos. Cuando dejas de pagar un crédito funciona de la misma manera en la que vimos el ejemplo. El interés generado a tu contra se suma al monto que debes y esto empieza a generar más intereses y así sucesivamente de modo que si no pagamos la deuda esta va a seguir y seguir y seguir creciendo. A ver por lo que es muy importante a la hora de que contrates un crédito revisar si este está sujeto a este efecto del interés compuesto y ser lo más puntuales en nuestros pagos para evitar pagar mucho más de lo que debemos. Y sí, claro hay ciertas reglas que llegando a un cierto monto el banco va a buscar negociar contigo ya sería imposible que por vida se hiciera muchísimo más grande claro además de que tendrías un mal historial en el buró por eso te quiero presentar este ejemplo de cómo iría incrementando tu deuda si no la pagas en tiempo por ejemplo un plazo de 5 años una cantidad de 200 mil pesos al 31% anual que créeme una tasa de ese estilo es relativamente baja comparada con una tarjeta de crédito inclusive y aquí puedes ver cómo la deuda año con año va incrementando cada vez más y más y es justamente este efecto del interés compuesto pero en los créditos quiero que veas cómo en 5 años la deuda de 200 mil pesos va a estar pasando a ser casi un millón de pesos y es muy probable que no puedas hacerle frente a esta deuda por lo que te reitero no dejes que el efecto del interés compuesto juegue en tu contra ya que no sería nada conveniente interés compuesto en las inversiones vamos a lo bueno por el lado ahora que nosotros estemos invirtiendo va a ser un gran aliado ya que puede hacer que nuestro patrimonio crezca mucho más de lo que teníamos esperado porque tiene este efecto multiplicador sobre las inversiones ya que los intereses previos generan nuevos intereses como ya lo hemos explicado en el mercado existen varios productos de inversión donde fácilmente podemos reinvertir las ganancias para lograr este efecto es algo que incluso lo puedes hacer manual si la inversión te paga lo puedes tú reinvertir pero bueno pongamos el ejemplo vamos a ver el supuesto que invertimos 100 mil pesos por los próximos 20 años a una tasa de interés del 12% anualizada y esto es lo que estaremos obteniendo en la tabla podemos observar como el año 1 el interés compuesto nos da 12 mil pesos y recuerda que ese interés más el capital los volvemos a invertir y para el siguiente año este interés total ahora nos va a generar 25 mil 440 pesos que ya lo vemos reflejado en el capital a invertir y ahora son 125 mil 440 es decir en un plazo de solo 2 años ya logramos generar un cuarto de valor de esos 100 mil pesos y así sucesivamente todos los años por 20 años y al final estaremos obteniendo un total de 964 mil 629 esto quiere decir que gracias al interés compuesto nuestros 100 mil pesos se convirtieron en casi un millón de pesos ahora aquí tenemos el ejemplo de cómo si invertimos con interés simple nuestra inversión siempre se va a quedar de la misma cantidad siempre estaremos invirtiendo los mismos 100 mil pesos en este ejemplo y solo ese dinero nos va a estar generando rendimientos por otro lado si vemos la gráfica azul es la gráfica del cuadro que acabábamos de ver donde vamos a estar invirtiendo nuestro capital y también los intereses y poco a poco va creciendo de manera que para el año 20 ya tenemos casi la cantidad de un millón de pesos invirtiéndose y créeme no va a ser lo mismo generar ganancias sobre 100 mil que sobre un millón ¿estás de acuerdo? ¿cómo poder ahorrar un millón con el interés compuesto? ahora que ya sabemos cómo funciona el interés compuesto cómo se calcula y para qué nos sirve este efecto del interés vamos a poner las cosas más interesantes y es que de poco nos sirve tener este conocimiento si no somos capaces de sacarle provecho a nuestro favor por eso te voy a dar un tip para que puedas tener una mejor proyección a futuro lo primero que tienes que saber es que esto no es un truco de magia esto es un plan que requiere constancia y disciplina y tu compromiso y mira primero te voy a enseñar qué pasa si tú ahorras 50, 100, 150 250 o 500 pesos diarios sin ningún interés si lo dejas debajo de tu colchón o en una cuenta de banco que no te dé intereses te puede llevar casi 50 años juntar ese millón claro dependiendo de tu nivel de ahorro que tú puedas destinar a esta causa para que tú puedas tener tu primer millón lo antes posible tendrías que estar ahorrando 500 pesos todos los días del año eso por 6 años cosa que puede ser muy complicada y en varios casos difícil de llevar a la realidad y ahora veamos cómo se comportarían estos mismos datos como dicen por ahí yo tengo otros datos pero ahora convirtiéndolos en el interés compuesto podemos ver que desde el año 1 va a ser una diferencia tomemos el ejemplo con 50 pesos diarios podemos ver la diferencia con la tabla anterior el interés compuesto ya está trabajando para nosotros y generándonos más rendimiento lo que resulta en tener nuestro primer millón de pesos en 18 años aún se ve lejano pero si lo comparamos con los 54 años que te tomaría llegar al primer millón de pesos si únicamente ahorras la diferencia son 36 años y sí yo sé que a la mejor ahorita parece un nivel de ahorro diario bastante retador pero a ver créeme conozco gente que sin darse cuenta se gasta en un refresco y en unos snacks esos 50 diarios y ni siquiera ahorra nada además considera que con el paso de los años vas a ir ganando más cada vez va creciendo tu negocio o tu trayectoria profesional y vas a poder ir ahorrando cantidades diarias o mensuales mayores recapitulando el interés compuesto son intereses que te van generando nuevos intereses memoriza este concepto ya que te va a servir mucho para los futuros créditos o inversiones que tengas planeados si tienes un crédito que trabaja bajo este modelo es importante que no dejes de pagar de lo contrario estarás pagando mucho más de lo que debías inicialmente y si eres inversionista busca productos financieros en los que puedas trabajar bajo este modelo para que puedas obtener más rendimientos y como ya vimos en el ejemplo es una gran opción para que puedas conseguir tu primer millón y mucho más dependiendo del monto invertido espero que este video te haya gustado mándanos un whats al equipo y te vamos a decir métodos de planes interesantes donde te puedes beneficiar del interés compuesto y no olvides darle like suscribir y activar la campanita porque vienen muchos muchos videos financieros cada semana aquí te voy a dejar otras inversiones que puedes aprovechar el interés compuesto a tu favor lo estás aprovechando el interés compuesto mucho más deb�outer y pero cuando huy y sos O eso